El Teniente Coronel Sánchez Ogaravito, comandante del Distrito Especial de Policía de Barranca Bermeja, se pronunció sobre el doble homicidio registrado en la madrugada de este lunes. El lamentable suceso, todo lugar en un establecimiento público en el Paro de la Libertad y las víctimas han sido identificadas como Peronel Figueroa Medina, natural de Barranca Bermeja, de 27 años de edad, y Diego Andrés Gaviria Rincón, originario del COPEI Cesar, también de 27 años. En un establecimiento comercial, sujetos los cuales se desplazaban en una motocicleta ingresan a un establecimiento comercial impactando la vida de dos sujetos, los cuales momentos después fallecen en el lugar de los hechos. Es importante aclarar que a este establecimiento comercial se le ha aplicado muchas veces el decreto de la ley 1801, mediante el cual se hace el cierre del establecimiento por quebrantar primero horarios y segundo permitir riñas al interior del mismo. El comandante Garavito destacó que las autoridades están intensificando esfuerzos para investigar a fondo este caso, recolectar pruebas y testimonios que permitan esclarecer detalles de lo ocurrido y así mismo llevar a los responsables ante la justicia. Es importante mencionar que el establecimiento ya había recibido órdenes de cierre en diferentes ocasiones.